Vecinos cholultecas, este año hemos enfrentado juntos grandes desafíos, más unidos que nunca ante una situación que nadie pudo haber anticipado y que ha cambiado por completo nuestro acontecer cotidiano. Por eso, en este mes patrio, debemos reconocer y celebrar la solidaridad y la fortaleza que todos hemos demostrado durante este 2020, la cual habla por sí misma de la grandeza de nuestro San Pedro Cholula y de toda nuestra nación. Desafortunadamente, este año no podremos reunirnos en nuestro bello Zócalo para celebrar juntos otro aniversario del inicio de la lucha de independencia de nuestro país. La contingencia no ha terminado y es importante para el Ayuntamiento y para mí que privilegiemos la salud de todas y cada una de las familias de San Pedro Cholula. Por eso hoy, quiero extender una atenta invitación. A ti, que has salido adelante en medio de la adversidad. A ti, que has ayudado a otros en medio de esta situación. A ti, que has salvaguardado a tu familia atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades. A todos, los invito a que desde la seguridad de nuestros hogares honremos la memoria de nuestros héroes. Celebremos el grito de dolores que en voz del cura Don Miguel Hidalgo y Costilla inició la lucha en la cual muchos mexicanos con su vida lograron darnos patria y libertad. Así, junto a nuestros seres queridos, reflexionemos sobre nuestra historia, conmemoremos las grandes hazañas de nuestros ancestros y celebremos el orgullo de ser mexicanos con la seguridad de que de nuevo vamos a ganar la batalla. En este mes dedicado a la patria y principalmente esta noche del 15 de septiembre, la lucha por la independencia representa un antes y un después en la historia de todos nosotros. Por eso, celebremos unidos desde casa y gritemos con el alma ¡Viva México! ¡Viva San Pedro Cholula! ¡Viva México! Síguenos en el sitio y redes oficiales del Gobierno de San Pedro Cholula. ¡Viva México!